El libro se llama Leyendas con sabor a Puebla, es un conjunto de 34 relatos de todo el Estado. Se encuentra dividido en varias regiones, por principio de cuentas la ciudad de Puebla. Posteriormente habla de algunos relatos de la zona de Cantona, del Malpais, otros relatos de la Sierra Norte de Puebla y algunas leyendas más del municipio de Zaragoza. Básicamente en lo que se refiere a las leyendas de la Sierra Norte de Puebla, estamos rescatando algunas leyendas de la zona de Apulco, del lugar denominado Santa María Tres Arroyos, una leyenda que fue traducida originalmente del Totonaco al español y que hoy se encuentra ya respaldada en este trabajo. Y también por otra parte, relacionado con Zacapuazla, se habla de algunos pasajes de la vida de Juan Francisco Lucas, algunos pasajes históricos que tienen que ver con su participación en la batalla del 5 de mayo y con algunos nexos que tenía con personajes de la historia, como son el general Félix Díaz y como son el general y presidente de México Porfirio Díaz. Entre otras leyendas de aquí, de Zacapuazla, podemos también hacer mención de una leyenda de la comunidad de Mazapa, en la cual se habla de un santo, de la figura de un santo que es Juan Francisco de Asís. Es una leyenda también, un relato muy interesante que se podrá leer en este libro de leyendas con sabor a pueblo. El proyecto, ¿cómo es que lo obtienen? ¿Cómo es que lo trabajan? ¿A través del apoyo también a los públicos? ¿Está dado un programa PACMIC? El trabajo se deriva de la convocatoria que hace el programa PACMIC, que es el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Este programa está auspiciado por la Dirección General de Culturas Populares, del CONACULTA, y es así como nosotros integramos un proyecto en PACMIC, el cual es a su vez avalado por la CACREP, que es la Comisión de Apoyo a la Creación Popular. La CACREP está integrada por organismos federales, estatales, por la iniciativa privada y también por grupos intelectuales y académicos. Ellos son los que valoran los proyectos que hacen las personas, que tienen que ver con rescate de actividades artísticas, artesanales, gastronómicas, de teatro, de cine, en fin, de muchos aspectos. Y ellos lo evalúan y dan la aprobación para que se pueda llevar a cabo este tipo de proyectos. Presentamos el proyecto Leyendas con sabor a Puebla, el cual consiste, por principio de cuentas, en la publicación de estas leyendas, en su distribución, en las bibliotecas públicas del Estado. Ahí se van a destinar el 25% del tiraje, se destina a bibliotecas, el 10% del tiraje se va a destinar al Consejo de la Crónica, para que la mayor parte de los cronistas del Estado también tengan un ejemplar. Y el 5% es destinado a algunas dependencias, como son el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. También dentro de todo este 50% de donación, se va a destinar algún porcentaje a escuelas de algunos municipios. En este caso de Zacapuazla, el Ayuntamiento Municipal, a través del presidente Guillermo Lovato, está haciendo la adquisición de algunos ejemplares para podérselos donar a las bibliotecas escolares del municipio. Bueno, el trabajo de la recopilación se hace por espacio de seis meses. Durante otros seis meses se lleva a cabo la redacción del libro. Y posteriormente ya se busca el medio para poder hacer la publicación. ¿El tiraje de cuándo es? Son mil ejemplares. Son mil ejemplares en total. Sí. Pues eso es original de Zaragoza, ¿verdad? La invitación sería para la gente también para que venga a la presentación. Lo que va a ser la presentación. Claro, la invitación está abierta. Ojalá que nos pudieran acompañar a presenciar la presentación de este trabajo. Yo agradezco a las autoridades de aquí de Zacapuazla, al presidente municipal, también al director de turismo, al señor Oscar Viveros, por todas las facilidades que han dado para poder abrir estos espacios. Me parece que es algo realmente digno de admiración, o sea, encontrar las puertas abiertas para las manifestaciones culturales que nosotros venimos. El día viernes, 11 de este mes, a las 5 de la tarde, esperamos que todos vengan a presentar, a presenciar este trabajo. Y también para que vengan, porque va a ser algo divertido. Estamos esperando que vengan algunas personas caracterizadas como personajes de leyendas, ya sea como Catrinas, ya sea como Charros, ya sea como Frailes, en fin. Vamos a esperar que todos vengan y se diviertan, que pasen un rato ameno, porque esto tiene como fin, pues, acercar a la gente un poco a la lectura, como parte de un fomento a esta actividad. ¡Gracias!